Es lamentable cuando los intereses personales se sobreponen a los intereses colectivos, a los intereses del desarrollo de la ciudad, y alguien que el pueblo le dio la oportunidad para que elegíne y fiscalice a favor de ello, hoy quieran arrogarse atribuciones que no les corresponden. ¿Por qué no le corresponden? ¿En qué parte no corresponde? Es que la parte que ellos pueden fiscalizar, y eso es correcto. La ley no establece así, y estamos de acuerdo con la fiscalización, pero no puede intrometerte o no puede arrogarte atribuciones que la ley no te permite. Una fiscalización seria, responsable, debe ser sobre el hecho de pedir la información, y si no estás de acuerdo con la información que te dieron, están órganos de control. ¿No es eso lo que están solicitando ellos? Ellos están haciendo una acción mediática, un show mediático, para impedir que la obra continúe, porque están hablando de ilegalidad. Han hablando de ilegalidad. No sé sobre qué parte de la ley. Si usted revise el artículo 57 y 58 del COTAP, allí a los concejales les da la atribución de fiscalizar, pero no le está diciendo si es legal o ilegal, allá la alcaldesa, porque hay dos importantes organismos en el consejo, que es el órgano legislativo que lo componemos los concejales, ¿verdad? Para legislar y fiscalizar, y el órgano ejecutivo y también la ley en sus prohibiciones, el artículo 328 o 329 establece que un órgano no puede interponerse al otro órgano de la institución o de un órgano, de un gobierno autónomo, descentralizado, cualquiera que estos sean. En esas circunstancias es que quiero que la situación se la maneje de acuerdo a nuestras atribuciones. Al momento no hay atribuciones que no corresponden. Debe de hacerse la fiscalización. Pero en el momento no hay fiscalización porque no hay obra. Exactamente ahí lo que hay es una una obstrucción para no sé si es que tienen intereses personales de grupo y sobre esa base impedir a Esmeralda que tenga su casa municipal recuperada. Lo que ellos no pudieron hacer con gobierno propio, no pudieron hacer, la dejaron destruida, la dejaron convertida en un defecadero de gato, en un edificio pestilente. Entonces ellos no contaban con la capacidad de gestión de Lucía y que Lucía tiene una confianza de la empresa privada, porque una mujer seria y transparente. Entonces ellos deben estar venteando palmas porque no llegaba a la obra. Ahora entonces, como llega la obra, se oponen, pero el pueblo lo juzgará. El pueblo lo juzgará. Sean serios. ¿Por qué no fiscalizan lo que pasó anteriormente también? ¿Por qué no piden cuenta de lo que pasó con el tema del agua potable? Me parece que no lo pidieron porque nadie se pronunció. Nadie se ha pronunciado. ¿Por qué no fiscalizan la actualización catastral de la administración anterior? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no fiscalizan el tema del muro escollera de Pehue? ¿Por qué no fiscalizan el agua potable de Carlos Concha, que se invitaron a más de 60 mil dólares y no funcionó? ¿El agua potable de Magua? Pregúntenle si han presentado un documento. Cuando vengan a los medios, díganle, presénteme un documento de la Contraloría. Se han denunciado estos casos. Pero la Contraloría tampoco hizo nada en su momento por esos casos. El caso de agua potable. No hubo un pronunciamiento. Mire, lamentablemente, usted ve cómo, aspiro que ahora la Contraloría asuma su rol, porque es la que precautela los recursos de los ecuatorianos, porque es obra pública, porque usted ve que sus principales figuras están involucradas en hechos realmente repudiales. Mira, Fabricio y Pueblo de Esmeralda, el anterior Contralor, el señor Poli, creo que es, está huyendo. El señor, el actual Contralor del Estado, está detenido. Es decir, el órgano llamado a proteger los recursos involucrados en este tipo de cosas, por contratos, por desvanecer glosas, esa circunstancia, es que no ha permitido también, que aquí en Esmeralda, el que fue asesor jurídico del anterior alcalde, y luego delegado de Contraloría, todas las denuncias que hicimos serias, no con show mediático, nosotros logramos que... Nunca le dieron una respuesta. Nunca le dieron una respuesta. Solamente había, por ahí en unas cuantas líneas, decía sobre el tema de los stickers, que planteaban sobre el tema que debía de ir a la fiscalía, pero hasta allí, y no ha dado ni la fiscalía, tampoco respuesta, sobre ese censo vehicular, que lo denunciamos con Tony Quiñones, que este medio de comunicación, fue testigo de todo este proceso, porque solicitamos, de manera seria y responsable, los documentos, al alcalde, a la tesorería, y nos certificaron que no había ingresado un solo centavo. Silvio, volviendo al hecho de la contratación, primero se dijo que no habían autorizado, luego se demostró que sí, pero luego dijeron que había un rubro, y ahora la contratación pública es un rubro mucho más elevado. Un problema. El otro problema es, dicen que no existe la autorización para... De la tabla de amortización. Vea, vea, yo son abogados, pero le quedan debiendo, creo, a sus maestros y a la universidad, porque en qué parte de la ley establece que, digan, que le vengan y le digan, el artículo tal de la ley establece que la tabla de amortización tiene que ser aprobada. La ley es clara, dice, en el artículo 60, literal N, establece que cuando la alcaldesa o el alcalde comprometa recursos de la institución, el consejo le autoriza, le autoriza para que ella haga el proceso, porque no nos corresponde. Y ya fue autorizado. Ya fue autorizado. Aprobado el presupuesto. Aprobado y aprobado el presupuesto, pero fue una autorización el 24 de julio del 2020, con una proyección de 7 millones 900 mil dólares, creo que era, si la memoria no me traiciona, y parece que esto también la ha degustado, porque ahora ya el proyecto está en 6 millones 700 mil dólares. Un poquito más. Y entonces, en eso significa que bajó de las proyecciones que teníamos y que se aprobó en el presupuesto con partida presupuestaria. Tanto el 24 de julio del 2020, está la votación de los concejales que asistieron a esa sesión, que fueron 9 con la alcaldesa, un concejal creo que no asistió. Y luego en la sesión del 10 de diciembre del 2020, donde se aprueba el presupuesto, se aprueba el POA, con todas sus partidas presupuestarias, y ahí estaba la remodelación del edificio municipal, y estaba la remodelación del parque. Es decir, ¿de qué ilegalidad? Y luego hubo un proceso al portal de compras públicas, cuando habían estas aprobaciones. Yo no veo de cuál es la ilegalidad. Y entonces, nuestras facultades, reitero, están establecidas en el COTAD, en el artículo 57 y 58, pero también están las prohibiciones, señores concejales, que no nos corresponde la parte administrativa. Entonces, cuando hay una intromisión, eso sí es también causal, de parte de la propia ley, porque está obstruyendo un proceso que debe de... El proceso no se ha detenido, Silvio, se continúa trabajando, ¿qué han dicho los inversionistas van a seguir? Es que debe de seguir, porque no veo vicio de ilegalidad, porque la ley no está diciendo, apruebese en la tabla de amortización, eso no dice la ley, que vengan y demuestren. Diga el artículo tal, dice que no me han presentado la tabla de amortización, dígalo pues, ¿en qué parte de la ley establece eso? ¿En qué parte del COTAD? Ellos hablan de la autorización para el efecto de este... de esos tipos de contratos, cuando comprometa recursos, pero no está hablando de los detalles, los detalles le corresponde a la parte administrativa, y esa no es función de ningún concejal. Por lo que vemos la situación será así durante todos estos dos años, también pensando en la situación de la próxima elección. Es que también hay, es que también, Fabricio, y hay que decir la verdad, ellos han tenido reuniones aquí en Esmeralda, nos conocemos todos, y están en un franco disputa para ver quién es el que hace más mérito, o quién es el que mejor confronta para ser el candidato alcalde. Eso es lo que ellos han discutido, entonces en esas circunstancias se le... están... es cuestión politiquera, pero Esmeralda nos conoce, mira, Fabricio, mientras ellos dormían en sus camitas de seda, nosotros caminando con el calor de la costa y también durmiendo en el frío de la sierra durante el 2005 que caminábamos hacia Quito, muchos periodistas estuvieron acompañándonos, han apoyado más de 360 kilómetros para que llegue realmente la obra pública de Esmeralda en el gobierno del doctor Palacio, que logramos los recursos para el puente sobre el río Esmeralda, recursos para la universidad, recursos para todos los gobiernos autónomos descentralizados. No, Esmeralda conoce quiénes somos los de Unidad Popular, tenemos una trayectoria de lucha, somos maestros de más de 30 años, vayan a ver nuestros bienes, vayan a nuestras cuentas, somos gente honesta, luchadora y por ende entonces vamos a seguir defendiendo el desarrollo de Esmeralda, el municipio, el único, la única capital del país que tiene como casa municipal un despecadero de gatos, por Dios santo, una vergüenza, nosotros tenemos que reivindicar Esmeralda y lo vamos a reivindicar sobre la base de la ley, los debidos procesos que estamos claros, que lo estamos llevando y en eso no nos detendrán los atrasapueblos, los que representan el proyecto más nefasto de la historia de este país no nos pueden detener, ¿acaso qué? ¿Estarán asesorándolos desde Bélgica o estarán asesorándolos desde la cárcel 4, desde la cárcel de la Tacunda? Ese equipo de gente que los asesora a esta gente, por favor, Esmeralda necesita una transformación, así como transformamos ese edificio vestuxto del gobierno provincial, hoy vamos a transformar el municipio de Esmeralda convirtiéndolo en un edificio inteligente, los esmeraldeños nos merecemos eso y mucho más, seguiremos luchando porque la siguiente pelea tiene que ser la refinería, refinería tiene que compensar a Esmeralda como corresponde y eso lo vamos a trabajar si es necesario desde la Asamblea Nacional conjuntamente con algunos asambleístas. Iván, ¿tiene alguna inquietud? Adelante. Sí, correcto, saludándolo a Luis Alcalde y es verdad, pues aquí ya se avecinan las las elecciones seccionales y claro, están algunos tratando de mediatizarse y querer presentarse como candidato y hay que ver en el futuro eso se generará pero hay una situación concejal y vicealcalde dentro de todos estos parámetros en los cuales los integrantes del consejo lo aprobaron como usted señala el 24 de julio no sé si es la fecha ya ellos lo aprobaron me imagino que en esa aprobación yo creo que nadie les puso un puñal en el pecho o estaban presionados para aprobar el POA quien se debió también tener la presencia en la silla vacía de algún representante de la ciudadanía claro está pero fue aprobado por mayoría y en ese en ese ámbito está más que claro porque esta reconstrucción del edificio municipal es un ofrecimiento o está dentro del plan de trabajo de la actual de la alcaldesa así es y si no se lo hubiese cumplido sería inclusivo hasta un detonante para pedirle hasta remoción o algunas de las cosas que están establecidas dentro de lo que significa la la normativa legal si mire me gustaría incluso que los periodistas conozcan el acta del 2020 2020 en donde están los argumentos el razonamiento del voto de cada uno de ellos y ahí entonces que dirán cuando el periodista le dice pero usted dijo esto usted dijo lo de acá si y sería bueno que se difunda porque al fin y al cabo en primer lugar se decía que ellos no conocían luego no que si lo conocían y ahora se dice no no es que no se oponen a las obras sino que habría que priorizar acaso que quien va a invertir de manera privada bueno invierte en algo que de pronto va a ganar algún recurso económico y si había la posibilidad de que la empresa privada entregue sus recursos arriesgue sus recursos en una inversión como esta como la remodelación de un edificio y de un parque pues está bien pues lo importante es que se atraiga la inversión privada no que se haga lo que se realizó en la administración anterior pues aquí hay una serie de juicios que se están por ventilar y que tendrá que devolverlos el municipio hemos devuelto alrededor casi de 11 millones de dólares producto de la desadministración y algunos concejales de ellos tenían esparadrapos en la boca además defendieron los intereses del pueblo y del municipio pregúntenle si tienen algún documento sobre esos procesos si están en contraloría pregúntenle cuando ya vayan a los a los medios de comunicación no tienen calidad moral no tienen calidad moral y vamos a entregarle a los medios de comunicación la acta del 24 de julio del 2020 también el acta de diciembre donde se aprobó el presupuesto y el POA para que ahí está la información y ahora vienen a hacer un show mediático para ahora sí sobre la base de la capacidad de gestión de nuestras compañeras tratar de elevar su rente y de cinto de su popularidad y ahora sí elegirse como los candidatos como los salvadores de Esmeralda pero que han dicho de los más de 50 millones de dólares que dejó endeudado la administración anterior que han dicho pues de la política nacional como nos ha afectado producto del saqueo que hicieron este proyecto político nefasto para el país es decir que esos de más de cuántos 40 50 que están con grillete prófugo otros presos esa esa tendencia que representan ellos ahora quieren venir a darnos cátedra a decirnos por dónde debemos de transitar por favor esmeraldeño y esmeraldeña señores miembros de la prensa ustedes nos conocen no de ahora ustedes nos conocen cuál ha sido nuestra actitud y cuál ha sido nuestro comportamiento coherente entre lo que decimos y hacemos por eso esmeraldas nos ha venido respaldando por más de 20 años como proyecto político ante MPD hoy unidad popular y nos orgullece de representar esa tendencia estamos entonces también quiero en esta parte invitar a todo el pueblo de esmeraldas a los sectores porque somos defensores de la vida miren fundamentalmente a nuestra gente que menos tiene mi estimado Iván Abá y Fabricio la subida de los precios de los combustibles no solo afecta al que tiene vehículos no solo afecta a quienes tienen una moto o cualquier otro tipo de vehículo afecta al que menos tiene y fundamentalmente al que no tiene trabajo al que no tiene trabajo porque el que tiene trabajo baja un nivel de su poder adquisitivo pero come y el que no tiene trabajo realmente la vida se le pone más dura porque todos los productos suben por eso este jueves a las 4 de la tarde estamos invitando al pueblo de esmeraldas para que nos concentremos allí en el parque infantil y desde allí podamos salir a protestar a demandar que se derogue ese nefasto decreto ejecutivo 054 que permite que se suban los precios de los combustibles todos los meses y cuando sube el combustible sube todo medicina arroz aceite cebolla todos los productos de primera necesidad empobrece nuestra gente en esas circunstancias también aparece la inseguridad porque la gente tiene que comer si no tiene trabajo entonces nos exponemos los que trabajamos para que la delincuencia nos aceche una última consulta de mi parte ya para concluir Fabricio también se está ventilando otra situación que no se está queriendo llegar a la convocatoria de una sesión es por el no sé si dentro del COTAP no he investigado y hasta ahorita no encuentro un artículo en el cual se señale que se debe designar un nuevo vicealcalde cada dos años porque no no lo no lo no lo tengo preciso si usted lo tiene en algún artículo preciso indíqueme si es que se puede designar cada dos años al vicealcalde porque ese también es otra de las de los aspectos que están apuntando los concejales que están con estas opiniones divididas mire mire Fabricio y Iván reitero van a tener que volver a la universidad algunos son abogados yo no soy abogado yo soy maestro si me hablan de pedagogía y me hablan de didáctica ahí discutimos y debatimos pero estamos obligados también como funcionarios como legisladores a la auto educación y de acuerdo a lo que establece el COTAD está claramente en el artículo 517 317 en el segundo inciso establece con claridad que la segunda autoridad será nombrada en esta sesión en la primera sesión en la sesión se nombrará de entre los concejales de entre los concejales y partiendo del principio de paridad escúchese bien de paridad hombre mujer si el alcalde es si es un alcalde debe de ser la vicealcaldesa una mujer y si es alcaldesa el vicealcalde debe ser un varón y entonces mire la propia Procuraduría General del Estado haciendo cumplir lo que determina este artículo en San Borondón acabó de también hace unos meses atrás o al inicio del periodo 2019 estableció que parte de esa del orden del día quedaba insusitente porque habían nombrado siendo alcalde a un vicealcalde y entonces obligaba a que se nombre una vicealcaldesa y dejó insusitente esa parte pertinente donde se nombraba la segunda autoridad es decir hay ya en el país este jurisprudencia acabó de ocurrir en Río Verde allí se acaba de elegir a la vicealcaldesa acaso que la compañera Cecilia Angulo la ex gobernadora como ex vicealcalde duró cuatro años porque la ley no lo permite pero es muy deseligio ahora nuevamente ella acaba renunciando y luego se ha han reelegido a una la volvieron a ratificar a ella porque la ley manda que debe de haber la paridad y en esas circunstancias Esmeralda no es el caso Esmeralda no es el caso y la ley no lo permite entonces todo esto son parte de estos shows mediáticos pensaron que estaban con la ley del régimen municipal por eso ahí es que había las elecciones intermedias de concejales y se volvía a elegir entonces estos concejales tienen que revisar primero la normativa porque todos los funcionarios públicos estamos obligados por la constitución y la ley a ser estrictamente lo que termina la norma ok muchas gracias a ustedes a ustedes a ustedes y a Iván y al pueblo de Esmeraldas siempre presto para seguir conversando con ustedes a ustedes Gracias.